Nudes oscuras nos impiden ver Aunque nos espere el dolor y la muerte Contra el enemigo nunca más el dolor El tiempo esperado es la vida Hay que defenderla con fe y valor Hasta la vela de un mar Suena el chulo de nuestra habitación Hasta la vela de un mar